Conocía con él que iba manejando el carro, porque con él sí, más que todo iba a jugar fútbol con él y todo eso, pero a la otra persona sí no muy la conocía. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando de repente te viste en medio de un delito que no tenías tú ni conocimiento ni mucho menos participación? Y no sé, mal, mi reacción fue bajarme y luego el otro muchacho dijo que no, porque nosotros no habíamos hecho nada y los policías no lo tomaron así, sino que igual nos involucraron con el delito que el otro había hecho. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué hicieron? Nos fuimos y ahí en la zona 1 los policías nos agarraron y luego me bajé, nos dijeron que nos bajáramos, nos bajamos, nos registraron el carro y no llevábamos nada. Incluso a mis cuadernos llevábamos porque, como les comenté, va que iba a ir a estudiar. Luego nos bajábamos, los policías registraron el carro y no había nada, hasta que nos ingresaron a la patrulla. Ahí nos pusieron unos teléfonos, bueno, a mí me puso un teléfono y al otro mayor sabe qué le pondría. El mismo policía te puso un teléfono a ti como para dar a entender que tú te habías robado un teléfono. Sí, porque esos dos teléfonos se lo habían incautado al que había hecho el robo, al que se quedó ahí. ¿Y a él lo atraparon también? Sí, también. O sea, los tres se fueron, ¿a dónde los llevaron y qué pasó después? Ellos son mayores de edad. A mí en ese ratito me llevaron allá a Torres de Tribunales, pero como les comenté que yo era menor de edad me llevaron a zona 9 y ahí me hicieron mi primera audiencia. ¿Y después de eso qué pasó? Me dejaron dos meses de investigación en Privado Libertad y ahí fue donde me llevaron a Gaviotas. ¿Qué sientes tú con todo esto? ¿En el momento en el que te dicen que te tienen que llevar a un centro de detención para menores? ¿Qué te pasa por la mente? Pues, más que todo en ese ratito a uno lo que le da es arrepentimiento. Imagínense, si no hubiera ido a jugar, no que me hubiera ido a estudiar, nada de eso hubiera pasado. Claro, claro. ¿Y cómo fue este tiempo? ¿Dos meses estuviste? No, menos. Menos de dos meses de Privado Libertad. ¿Cómo fue esto para ti? Pues, experiencia. Una experiencia, algo muy mala. Me imagino. Hoy por hoy, ¿en qué situación estás? Ahora estás, ahora ya, obviamente ya saliste. Y ahorita, lo que te corresponde, ¿qué vas a hacer ahora en adelante? Pues, como yo trabajaba. Y ahorita, primero Dios, voy a ver si empiezo otra vez a trabajar. Y como por ese conflicto, cuando fui ahí con el señor que trabajaba, me dijo que no. Ya, te cerró la puerta. Te cerró la puerta, más que todo. Aunque no hayas tú tenido que ver en este delito, te investigaron y solo por esto, pues, se desarrolla una puerta. ¿Cómo te sientes tú con eso? Pues, mal, porque ese era mi... de lo que vivía, más que todo. Y ahorita, gracias a Dios, he tenido el apoyo de mi mamá. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? Pues, gracias a Dios, me apoyaron. En ese tiempo que yo no estuve, me apoyaron. ¿Alguna vez alguien fuera de esta situación que acabas de pasar, ¿alguien te ofreció ser parte de algo? ¿Alguien te ofreció, no sé, ir a hacer algún tipo de estas acciones? O, veníte, vamos a jalarnos algo de acá. ¿Alguien te ofreció y que tú dijiste y tú lo rechazaste? O sea, es decir, ¿se te puso en algún momento alguna oportunidad para hacer algo indebido que tú lo rechazaste antes? No. Ni siquiera eso. Habías sido un chico bien portado. Sí. Sí, yo estudiaba y todo, pero se sabe que las amistades... Y ese día, lamentablemente, fue el día que decidiste faltar y fue lo que sucedió. Y fue lo que sucedió ya, por un día de falta. Que lo lamento, de verdad. Yo creo que estas experiencias, estoy segura, no puedo pensarlo de otra manera. Son alertas grandes para tu vida, ¿no? Para que la encauses hacia prepararte, hacia alejarte de cualquier cosa que pueda hacerte daño en adelante. Yo te quiero agradecer estar hoy con nosotros, contarnos un poquito de tu historia. Los casos que hoy hemos escuchado, como el tuyo, algunos tienen relación, algunos directa con el delito, quiero decir, y otros no. Sin embargo, te han puesto en conflicto con la ley. Estuviste en conflicto con la ley y esto cómo está afectando también tu presente. Esperemos que vayas demostrando con tu trabajo, con tu honestidad, con lo que vayas formando de ti mismo como hombre, vaya demostrando que eres un hombre de bien y que tienes mucho para aportar a la sociedad, ¿verdad? Sí, señor. Te agradezco mucho, Alejandro, por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos a compartir con ustedes alguna información importante a través de un abogado que amablemente ha colaborado con nosotros para brindarnosla. Vamos a ver. Haber estado detenido por dos meses, pienso que ha sido de absoluta y total lección para la vida. Cuando un menor de edad, una vez más, se asocia con personas que cometen delitos, sin falta va a ser acusado de asociación ilícita. Al ser menor de edad, es inimputable y esto permite que solamente haya estado en prisión dos meses. Lo que se debe considerar es que en el futuro, si decide seguir frecuentando estas amistades, por eso está en observación durante un año, para que no vuelva a frecuentar estas amistades y se aleje lo más posible y empiece a frecuentar otros círculos que le permitan ir mejorando mejorando sus decisiones en relación a los hechos que va a cometer. La Juve es una organización que ya tiene más de 20 años de existir y bueno, a lo largo de estos 20 años ha desarrollado diferentes programas, siempre en prevención de violencia y en participación política de la juventud, adolescencia y niñez, impulsando programas de participación y protagonismo juvenil. Actualmente estamos trabajando con los diferentes juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal y entonces trabajamos a base del criterio de oportunidad, que el juez o jueza dice vamos a darle una oportunidad a este chico o a esta chica y en vez de enviarlo a prisión pues vamos a darle una oportunidad más y vamos a enviarlos a SODEJU, al programa de espacio juvenil para que participe acá con nosotros, o pues la otra cuestión es que también le pueden modificar su sanción para que venga acá el joven con nosotros a recibir la formación. Hay mucho tema que hablar y que analizar alrededor de los jóvenes con algún tipo de conflicto con la ley y por eso me da mucho gusto recibir a los expertos que hoy me acompañan, ellos tienen ya tiempo trabajando con este tipo de jóvenes y situaciones y tienen un panorama muy amplio con el que me encantaría poder aprender y analizarlo con ellos. Primero me da mucho gusto presentarles a la licenciada Nancy Alemán, bienvenida licenciada, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, ella trabaja en el área de psicología, también a la licenciada Carolina Raguay, bienvenida, ¿cómo está Carolina? Gracias. Ella trabaja en el área de trabajo social y el doctor Carlos Hoffman, bienvenido doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias, usted en todo un poco, pero principalmente en el trabajo con los chicos, ¿cierto? Sí. Y voy a empezar con usted para analizar un poco los dos casos que vimos, el del primer bloque, el de Felipe y el de Rocío, que recientemente vimos. Uno, pues sí había un delito, por así decirlo, en el otro no había pasado nada. ¿Es común que suceda esto con los chicos? Sí, de hecho mucho del sistema judicial está bastante saturado y el de reclusión de jóvenes está bastante saturado con este tipo de casos, muchos incluso injustos. Y los jueces por la ley de protección literal de la niñez y la adolescencia están cada vez más utilizando recursos de medidas en libertad para poder reinsertar a los muchachos y asistir a los muchachos que por primera vez delinquen o que tienen cierto grado de injusticia en sus medidas para que puedan en libertad poder tener un esquema más de desarrollo que de reclusión. Pero es muy, muy común y de hecho muchos de los centros de detención juvenil están saturados de muchos de estos casos que no son o no ameritan una reclusión. ¿Puede haber ignorancia por parte de los jóvenes o adolescentes? Porque es una etapa además en donde biológicamente no están diseñados para medir consecuencias, a ver si esto es y hasta dónde llega, etc. ¿Esto es común? Realmente sí, porque muchos de los jóvenes pues lo hacen como juego, tenemos casos ahí como lo dice el doctor, ¿verdad? Que hay una diversidad de casos, ¿verdad? Y sí, pues es por ingenuidad, otros lo ven como, ah, no pasa nada, entonces no conocen de leyes también, entonces no ven y no miden las consecuencias. Imagino que lo que los lleva, por ejemplo, en el caso de Rocío, que sí la llevó a participar de un delito de alguna forma, ¿por qué? Esto es muy común y en chicas lo he escuchado más, ¿por qué? Porque muchas veces el nivel socioeconómico, las situaciones de la familia, por ejemplo, es como yo deseo lo mismo que todos, ¿verdad? Yo quiero un celular, yo también quiero tener esta oportunidad y se le niega, por ejemplo, en el caso de ella, pues incluso sus estudios habían quedado truncados, ¿verdad? Ella no había podido seguir estudiando y estaba trabajando para apoyar a las hermanas, entonces en ella estaba el anhelo y estaba el deseo, de repente se presenta la oportunidad, veámoslo como fácil, de que va a haber un ingreso y con eso ella va a poder comprar cosas que antes no podía, pues es como decir, bueno, ¿por qué no? ¿verdad? Es también un poco de ignorancia porque no se pueden ellos vislumbrar en la magnitud que puede traer ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero empiezan y todo de repente es como se vieron inmersos ya en una red, llamámoslo así, ¿verdad? Ya de extrusión, de otras situaciones y pues trae consecuencias que marcan definitivamente su vida, ¿verdad? En general, estos jóvenes en conflicto con la ley, ¿tienen alguna relación en su mayoría? Yo sé que pues aquí tenemos casos que no del todo, pero que en su mayoría tengan algún contacto con adulto, que sean manipulados por un adulto o no, o es otro tipo de delitos los que se ven. Bueno, definitivamente sí, hay muchos, o sea, la mayoría de las que manipulan ahí son adultos, o sea, siempre está la imagen del adulto que manipula al joven, incluso pues hay quienes que ven esto y dicen, bueno, me involucro, me están ofreciendo esto, me ofrecen dinero, entonces por esas faltas de oportunidades, ¿verdad? Y esos recursos económicos con los que no se cuentan, los involucran, ¿verdad? Porque definitivamente cuando hablamos de pandillas o maras, pues los van, ahí sí que reclutando desde una menor edad, ¿verdad? Entonces, a quien ellos rinden cuenta es a un adulto. Es alguien que ya tiene una mayor conciencia y más conocimiento de eso. ¿Qué pasa cuando sí son recluidos? ¿Realmente se logra una rehabilitación de estos chicos? ¿Logran entender qué se hizo mal y cuando vuelven a la sociedad vuelven limpios y sanos, digamos, mentalmente, cuando a esa edad son unas esponjas que absorben cualquier cosa? No, de hecho la masificación que hay en los centros de detención juvenil hace que sea poco efectivo el trabajo de bienestar social, que es la entidad que está a cargo de los centros de reclusión juvenil y esto limita mucho el trabajo, además de que como los menores en riesgo y en amenaza para sí y para la sociedad coexisten en un mismo ámbito y son dos tratamientos distintos, uno es una esfera todavía de oportunidad y otro es una esfera de rehabilitación. Ninguno de estos en realidad se da por la masificación y entonces en realidad no tienen un sistema de oportunidad sino más bien de revictimización del mismo menor que ingresa ahí debido a que tampoco recibe la asistencia que es pertinente y que tiene derecho. ¿Los cuerpos encargados de intervenir en casos como estos están capacitados para tratar con jóvenes? Porque hemos visto y se ha puesto de moda también series y documentales o series, programas en donde llevan a los adolescentes a un reclusorio y les gritan y les besen y casi que les pegan y los niños salen shockeados y entonces nunca más lo vuelven a hacer supuestamente, ya en serio, en la vida real, la policía, nos lo comentaba Felipe, la manera en que fue tratado, los mismos medios, cómo lo abordaron, ¿hay capacitación para saber cómo tratar a los jóvenes? Yo pienso que aquí en Guatemala no, porque por ejemplo durante mi formación académica no fue algo que yo haya visto, sino que fue ya sobre la marcha que uno empieza a conocer y aparte que se maneja un estigma muy fuerte, es como cuando tú ves a una víctima es como ay rápido, haces una empatía y empiezas a tratarla y ves cómo la proteges, pero cuando ves a la persona que ha delinquido o que en este caso es como el victimario, es como no, lo tienen que castigar. Se merece lo peor. O aléjenlo porque te da temor, ¿verdad? Si hizo eso, cómo no me lo va a hacer a mí y si se entera que tengo familia y es como no, mejor no, ¿verdad? Entonces la mayoría no buscan involucrarse, sino que de una vez buscan como castigar y alejar, ¿verdad? Entonces es un proceso muy difícil porque incluso en el trabajo, en el día a día, te confronta a ti misma, ¿verdad? Tus estigmas, cómo tú los ves, cómo tú los has percibido, pero cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta que detrás de ese joven, malo llamémosle así, hay un niño que fue lastimado, hay un niño que no tuvo recursos, que no tuvo atención, la mayoría vienen de hogares desintegrados. Y que podría ser más fácil la solución si se viera la raíz. La raíz. Claro, porque eso ya cambia tu perspectiva, entonces ya lo empiezas a tratar como lo que es un trabajo muy complejo porque tú lo ayudas y haces todo lo que esté a tu alcance, pero ¿cómo cambia su entorno? ¿Cómo puedes ahora darle, por ejemplo, un trabajo si hasta uno le cuesta a veces conseguir trabajo? Entonces ellos se están acostumbrados a que necesitan algo y es como me lo robo. Tuve el caso de un joven que decía, es que yo robo porque quiero un celular.